Intentaremos hacer un recorrido para conocer el contexto del coronavirus en diferentes países y uno de esos países que nos ha llamado muchísimo la atención es México. En México, desde un principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una postura, si se quiere, similar a la que tomó el presidente de los Estados Unidos, tal vez no dándole tanta dimensión al poder que podía llegar a tener este virus y de a poco fueron cambiando su política, hoy el aislamiento social ya es una realidad en México. Sin embargo, las estadísticas muestran que la cantidad de casos en relación a lo que tiene los Estados Unidos, que es su vecino del norte, realmente son muy pocos, o por lo menos eso es lo que se está viendo y comunicando desde la Secretaría de Salud de los Estados Unidos mexicanos. Para conocer un poco más de este tema, nos vamos a enlazar en este momento hasta el Distrito Federal, ahí en México, con Ciania Mariana. Ella es escritora, poeta, docente universitaria y una gran amiga que desde hace bastante tiempo no tenemos la posibilidad de charlar. Ciania, ¿cómo estás? Sebastián Salgado te saluda desde el estudio de Radio del Plata, acá en Buenos Aires. Buenos días, bueno, allá no sé si son buenos días, buenos días a ti y a todo tu auditorio, muchísimas gracias por la invitación. Ciania, queremos tratar de entender un poco lo que está pasando en México, porque por un lado nos sorprende de que, digamos, las medidas en un principio se veían un tanto displicentes en cuanto al control, pero por otro lado también gratamente vemos que las estadísticas muestran de que no ha habido, digamos, un crecimiento exponencial, por lo menos en lo que nos está informando el gobierno mexicano en relación a la cantidad de muertos o infectados. Contanos un poco cómo se está viviendo en México este contexto del coronavirus. Bueno, primero yo quisiera decirle a tu público, yo no soy un médico, yo soy un historiador, entonces lo mío es un testimonio de alguien que está viviendo en México, un historiador, un profesor universitario. Y eso me parece que es importante decirlo, puntualizarlo. Bien, lo segundo es que México es un país que tiene recurrentemente pandemias. No hay que olvidar que el H1N1, el país de origen fue México. Y eso a nosotros nos dio, además de las otras epidemias virales como Zika, como malaria, dengue, tenemos diferentes constantemente virus, entonces tenemos una expertise, increíblemente, en pandemias. Entonces, desde el 2010 con el H1N1, el doctor Hugo López-Gatell, que es el especialista, el técnico que está manejando lo del coronavirus, ya había recomendado en aquel entonces a Felipe Calderón cómo debería de manejarse la pandemia. Al anterior presidente mexicano, digamos. Sí, en aquel entonces, Felipe Calderón. Bueno, claro, antes de Peña Nieto, claro. Mucho antes de Peña Nieto, en el 2008 estamos hablando, ¿no? Cuando la pandemia del H1N1. Y posteriormente ahora, ¿no?, lo que quiso el gobierno es crear un equilibrio entre las regulaciones que se tienen que tomar por la pandemia, que es resguardarse, y entender que existen 57 millones de pobres por abajo de la línea de pobreza en México y que no podemos cerrar todo porque esa gente vive al día. Hay una enorme conciencia de parte del actual presidente, de Manuel López Obrador, de esa situación. De hecho, ese fue el voto que lo llevó al poder. Un voto que estaba cansado de que los recursos económicos fueran solo para una élite. Entonces, digamos que es lógico o es normal o hay una tendencia en su toma de decisión. No sin críticas, porque hay una clase alta mexicana, una clase media, media alta, que yo llamo ilustrada, utilizando la palabra ilustración como una palabra un poco de colonialismo mental, que si en China pasa algo, aquí no pasa nada. Pero si en Italia o en España pasa algo, aquí pasa todo. Ahí ya tenemos que preocuparnos más, claro. Claro, claro. Si es un virus chino, porque en algún momento dado se utilizó la expresión que utilizaba Trump. Es un virus chino, a nosotros no nos pasa nada. Pero en el momento en que sucedió en España, en el momento en que sucedió en Italia, aquí empezó a haber una histeria, sobre todo este grupo social, que puede ser rico o no puede ser tan rico, pero que todos tienen una mirada hacia Occidente. Solo existe Occidente, es más, es gente que ni siquiera conoce bien México o lo desprecia en las clases bajas. Entonces, este grupo sí quería inmediatamente el cierre de todo. Un cierre con una doble moral, porque querían que los trabajadores de sus pequeñas tiendas fueran a trabajar. Querían que la empleada doméstica fuera a sus casas a limpiar, pero ellos querían quedarse resguardados. Entonces, digamos que las medidas que se tomaron van a tratar de incluir la heterogeneidad que tiene México como sociedad. En ese sentido es muy diferente a otro tipo de sociedades. Somos profundamente heterogéneos. Entonces hay que darle gusto a todos los mucho muy diferentes. Y también hay que recordar que nosotros fuimos el primer caso de coronavirus el 28 de febrero. En Estados Unidos fue un 2 de marzo. Y sin embargo tenemos menos muertos estadísticamente y también proyectivamente que los Estados Unidos. Sí, Ania, yo tengo que hacer una pausa. Te pido que te quedes en línea conmigo, porque en este contexto que vos me estás planteando, daría la situación desde aquí, que existen grupos de poder en México, tal vez relacionados con otros gobiernos, que intentan aprovechar lo que está pasando a nivel sanitario, como para tratar de arrinconar de alguna manera al presidente Andrés Manuel López Obrador. Te pido que te quedes en línea y me lo contestás después de una pausa cortita. Claro que sí. En la continuidad de Radio del Plata esta mañana de sábado, de Semana Santa, acá en Data Urgente desde fuera tratamos de tener un análisis amplio de lo que está pasando con el coronavirus en todo el mundo. Y estamos en comunicación desde antes del corte con Ciania Mariana. Ella es una docente universitaria, historiadora, escritora, poeta también, que nos está dando su propia visión, vamos a decir, de lo que está pasando en México y de qué manera las autoridades de ese país están tratando de hacer lo mejor posible, lo que está a su alcance en un contexto donde la economía informal de ese país abarca a una parte importantísima de la población. Ciania, antes del corte yo te preguntaba, que me da un poco la sensación, por lo que leía ayer en diarios mexicanos, de que existen ciertos grupos de poder que están intentando de alguna manera acorralar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que recordemos tiene un perfil más cercano a la gente, que ganó con una mayoría abrumadora, pero que no pertenece a ninguno de los dos partidos políticos tradicionales como son el PRI y el PAN. ¿Existen, desde tu punto de vista, estos grupos de poder que están tratando de tomar este tipo de acciones políticas contra el gobierno mexicano? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que recordar que incluso hubo una campaña de prestigio brutal pagada por los grandes intereses y por los poderes de facto en México, para que no llegara a la presidencia. Esos mismos grupos ahora han aprovechado el virus para atacarlo y golpearlo. De hecho, hay un golpeteo constante y de todos los días. Se habla incluso de una especie de golpe de Estado, porque López Obrador prometió en su campaña que a la mitad de su gobierno, que eso sería el año que entra, una revocación de mandato. Entonces, están, digamos, creando vía bots, vía los medios de comunicación que tienen controlados, vía una campaña en las redes sociales muy fuerte, muy agresiva, sobre todo en Twitter, creando una idea de que este país está muy mal y que hay que asumir la revocación de mandato. Sin embargo, esta élite es muy pequeña frente a la población. Es muy interesante porque de repente la élite no tiene conciencia del apoyo real popular que tiene en el país Manuel López Obrador, por un lado. Y por el otro, la persona que puso al frente, que es Hugo López-Gatell, este especialista epidemiólogo, que es transeccional, que es un técnico, es un impecable en epidemiología. A ver, para que nos entiendan, acá en Argentina, cuando decís es transeccional, es que no está solamente en el sexenio de un presidente, sino que es una persona que todos los presidentes consultan relacionado a los temas epidemiológicos, vamos a decir. Exacto, exacto, a eso me refiero, exactamente a eso me refiero. Él es un transeccional, o sea, trabajó con los presidentes de la oposición. Entonces es un hombre que sabe lo que hace, es un experto en su tema, ha manejado casi todas las epidemias en México. En México es un país de epidemias, como todo Centroamérica, en parte por el clima. Y ha tenido, es tan bueno lo que hace, que todos los días a las 7 de la noche, la gente, hay incluso memes, donde la gente dice, los mexicanos, en vez de ver Netflix, lo que vemos a las 7 de la noche en punto, es al doctor Hugo López-Gatellas que nos explique cómo va la situación. Claro. Entonces, aún la oposición que ha tratado de golpear a este técnico, que ha tratado de difamarlo, no han podido. Porque las cosas se han hecho bien, tratando de un equilibrio entre la economía, entre lo social y cuidarse. Yo creo que no hay que olvidar que aunque todo el mundo se guarde, aparentemente, hay una serie de cadenas productivas en todos los países que tienen que seguir funcionando. Para que yo tenga el grifo del agua que funcione, necesito a gente trabajando en las válvulas y en los tubos, las tuberías que llegan y alimentan a las ciudades. Entonces, esto de guardarme es muy de una clase social. Hay muchísimos filósofos, y yo comparto este punto de vista, que el hecho de guardarnos todo pertenece a un grupo social del mundo, no pertenece a la realidad de los países. Y me parece que hay que señalarlo. Si no, no tendríamos alimentos, no tendríamos servicios. Hay muchísimas cosas que no se pueden parar. Incluso los mismos gobiernos no pueden parar sin guardarse. Sentimos que hay una cierta hipocresía también en estas campañas de que quien sale de su casa y rompe, vamos a decir, el aislamiento social, está perjudicando a otra persona. Porque también, de alguna manera, tiene que asumir ese estigma, ¿no? De que, bueno, aparte de tener que salir a trabajar, puede ser mirado por otras personas, como diciendo, bueno, vos podés ser el portador del virus que me traes hasta la puerta de mi casa. Bueno, a las sociedades nos encanta, sobre todo en las sociedades judio-cristianas, o en la tradición judio-cristiana, tener una superioridad moral sobre el otro. Entonces, decir, yo no salgo, ¿no? Y tú sí, me da esa superioridad moral. En otras épocas te la dan otras cosas. Lo único que evidencia el coronavirus es que el desobediente sigue siendo desobediente, el obediente, obediente, el temeroso de la muerte, temeroso de la muerte, y el que tiene que salir a sobrevivir, sale a sobrevivir. En Estados Unidos, el mayor número de muertes en Nueva York son de negros y hispanos, mucho más hispanos, porque la mayoría de los hispanos son indocumentados, y entonces tienen miedo incluso de ir al hospital. Se quedan en sus casas. No están trabajando todos los días, sino además no pueden ir al hospital al primer síntoma. El resultado mueren. Entonces, el virus lo que ha evidenciado son las grandes desigualdades sociales en todos los ámbitos. Ciania, dentro de esta desgracia que nos toca vivir a nivel planetaria, me sacó una sonrisa, una campaña que encontré en México, que seguramente vos ya la has escuchado, de una nueva superhéroe que apareció en el Estado de México, y quiero compartirlo también con los oyentes de Dato Urgente acá por Radio Plata. Una heroína llegó a un municipio en el Estado de México. Yo soy Susana Distancia, y he venido a Metepec a invitar a todos a que mantengan Susana Distancia. Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus. Es Susana Distancia, versión Metepec. Un aplauso para la alcaldesa de ese municipio en el Estado de México, que compartió este video donde la heroína invita a estar distanciados para evitar contagios de COVID. En el material de menos de un minuto, la versión live action, recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bueno, parte del ingenio mexicano que compartimos a través del sonido, pero que en imagen, en realidad, es una mujer de carne y hueso, con una capa, y que de una manera muy gestual y divertida, hace campaña por el distanciamiento social, lo cual la verdad que me pareció muy creativo, y una manera amable también de tratar de tener algún resguardo. No sé cómo lo ves. Bueno, en realidad, esa es una campaña oficial, ¿no? Es una campaña oficial, es un dibujito animado, una mujer, una super heroína, vestida de rosa, un poco como la mujer maravilla, y que abre los brazos y abre las piernas y dice, este es el círculo de Susana Distancia. Ella se llama Susana, ¿no? Y está apelando a la distancia, digamos. Es un hashtag también, y hay que recordar que, como somos tan heterogéneos como sociedad, el metro en México no solo tiene el nombre del metro, sino un dibujo, ¿no? Además, siguiendo una tradición mesoamericana de pictográfica y biográfica, ¿no? Del alfabeto antiguo. Entonces, Susana Distancia un poco apela a eso, ¿no? A que todo mundo sepa leer o no, hable una lengua, hablen español o una lengua, una de las 70 lenguas indígenas que hay en el país, puedan entender perfectamente cómo cuidarse manteniendo una distancia. Hay que recordar también que México es un país, un poco como toda América Latina, que se abraza, se toca y le gusta hacerlo. La familia demuestra su afecto a través del cuerpo, de los abrazos, de los besos. Entonces, un poco la campaña era para decir, bueno, seamos más cuidadosos, porque el virus te atrapa en el beso, te atrapa en el conjunto, digamos. No llegamos a las exageraciones del especialista en Estados Unidos, el doctor Fauci, que dijo que lo mejor sería evitar todo contacto humano de ahora en adelante, por ejemplo. Pero hay que recordar que las sociedades sajonas tienen una tendencia al no contacto y una tendencia al individualismo, que en realidad afecta mucho más a las... Son países que van a afectar mucho más a la pandemia que los países que tienen solidaridad y núcleos solidarios, familiares entre ellos. Sí, Ana, realmente te agradezco muchísimo. Nos has dado un panorama súper interesante, enriquecedor, y que nos hace tomar una dimensión bastante amplia de cuáles son las realidades, pero también las posibilidades de la sociedad mexicana para tratar de enfrentar este virus. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero haber ampliado en algo, haber ayudado en algo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Ana Mariana. Ella es poeta, investigadora, historiadora, pero sobre todo una gran analista de la sociedad mexicana. Hacemos una pausa cortita y regresamos.